Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo mundo editados Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro video más, en el día de hoy les traigo un safe phone Este safe phone es de Lady F. Zimmer y es hasta la versión de vida ecológica lo vi en el día de hoy Me enamoré porque vi unas imágenes y dije déjame ver cómo es este safe phone Y nada, aquí incluye este nuevo mundo editado, sería el 95 nuevo lote creado por ella La renovación de las versiones de los lotes de EA 161 nuevos townings con destrezas, carreras y relaciones Necesita todos los packs para que funcione Y además de eso dice que si no tiene algunos packs, los Sims pueden aparecer desnudos Y ella utiliza un default skin, no es necesaria que la descarguen Pero por si acaso, si desean descargarla, es esta Tan pronto de entrar en juego van a encontrar una SIM que se llama Lady F. Zimmer Safe phone 3.0 Y la descarga está aquí, es bajo Media Fire Y para que ustedes sepan cómo van a instalar ese safe Ya tengo un video en el canal, el cual les enseña cómo instalar mod, .script, safe, sims y otras cositas más Y también tengo un playlist en el canal que dice los Sims 4, safe phone o mundo editado Hay de diferentes mundos, pueden ir a verificarlo Y nada mis amores, vamos para el juego ahora para que veamos de qué se trata Estoy bien curiosa porque quiero ir a el mundo nuevo de vida ecológica A ver qué cambio hizo esta chica Y a ver qué tal va, qué familia hay Ok mis amores, entré en juego, verifique algunos que otros mundos, no todos por completo Y he visto que a algunos mundos les falta alguno que otro lote Me imagino que la creadora que editó los mundos lo hizo por alguna razón Para que nosotros mismos pongamos nuestro lote y movemos nuestros Sims Estaba mirando los destinos de vacaciones también Hay unos que otros que están editados En esta área vi una copia diferente de los Lápidas Que os lo voy a enseñar ahora Ustedes saben que los Lápidas pues viven en una de estas dos lotes No me acuerdo muy bien Pues entonces ellos tienen una copia en este mundo Se las voy a enseñar ahora Y aquí están Me estuvo tan extraño porque son idénticos En el sentido de que Este chico se llama Mauricio Albergini Esta chica se llama Daniela Albergini Y se parece mucho a Bella o a Alvira Esta viene siendo Ale... Alexandra Lápida, no sé No sé ni qué nombre ponerle Martina Albergini Y tengo a Alessandro Albergini Entiendo yo que son como una... Esto... Marca equivalente de los Lápidas No tengo seguridad Y entonces tengo los Pancakes Aquí tengo a Lisa Pancakes Tengo a Bob Pancakes A Millie Pancakes Y tengo a Hombra Que es la mascota de la familia Entre este lote Y se lo voy a dejar para que ustedes entren y verifiquen Son como un montón de islita o montaña Y en cada tope de montaña hay algo diferente para hacer yoga o ser un spa ¿Ok? Entonces hay de diferentes sitios Tenemos este parque también Y estaba mirando algo que me llamara mucho mucho la atención Hasta ahora no he encontrado algo que me llame la atención de por sí Esta casa sí me está llamando la atención porque es pequeñita Y este sitio también que voy a verificarlo ahora So voy a ver... Y esto es un cementerio de Willow Creek Ok Yo quiero ver esto Vamos para adentro a ver de qué se trata Ok mis amores Entré al cementerio de Willow Creek Entiendo yo que se llama de esa manera Y entonces aquí hay un cementerio normal Esta área es donde está el reguero de tumbas diría yo Aquí hay un sitio como una fuente Esta área está bien descuidada Y esta área está recogida Miren eso Ok Y entonces tenemos aquí como que una capilla Y es un sitio para decirle el último adiós a los seres queridos Diría yo Y un baño Y entonces entiendo yo que aquí hubieran puesto más decoraciones Esta área Pero no lo hizo Pero nada Se ve bastante interesante No es como los otros safe found Que yo he dado en este canal O he hecho review Porque hay muchos safe found Que yo digo Me quito el sombrero Porque está bello y precioso Cada lote que visito Pero este safe found Es como que bien extraño El sitio que le enseñé Que era el spa Que tiene cuatro montañas Con diferentes cosas Que son aquí Ah Es bien extraño Solamente entren cuando Tengan el safe found En su juego Es bien extraño de por sí Y entonces No sé Como que para mí no funcionan Esas montañas Creo que hubiera sido mejor Que hubiera hecho un edificio Y en cada piso Hacer unas divisiones Y poner cada una de las cosas En cada Lo que puso en cada montaña Ponerlo en cada divisiones Pero es cuestión de gusto Diría yo Y nada Está interesante Este safe found Y vamos a ver Esta familia Que apreté ahora mismo Para que veamos De qué se trata No voy a entrar En todos los lotes Porque esta chica Está bastante enojada Parece Aquí tenemos La familia Y tenemos un chico Que se llama Daniel Shelton A Tim Shelton Ok Y tenemos Ros Bien Nombre extraño Y entonces Esto Aquí está la casa Bastante decorada Bien bonita Déjame entrar A verla Ok No veo Nada así Ay Esto me gusta Me gusta Cómo se ve Eso ahí Le voy a tomar una foto Se ve bien nice Y déjame ver Cuántas habitaciones Hay en esta casa Una Dos Porque esto es una cama O sea Aquí está la habitación Del pequeño Tiene La casa es bien pequeña Y entonces Pues Tienen aquí El sofá Que viene La mamá y el papá Me imagino Déjame ver las relaciones Porque están Estrasadas Estas chicas Solamente tiene relación Con él Él tiene relación Con ella Y Daniela Este viene siendo El vira lápida Definitivamente Sí Porque Hay algo Hay algo en esta familia No sé qué es Pero sí Y nada Esto Déjame salir De este lote Porque no sé Qué rayo Ábrete Y déjame salir De este lote Y vamos para Verificar otro mundo Porque Quiero ir rápidamente A ver Los demás mundos Y no quiero Tardarme mucho Tampoco Ya vi Los destinos De vacaciones Y No sé Mi manera De pensar Sé que hay un mod A lo más seguro Ya no está funcionando Porque hay muchos mods Que no lo ha actualizado Todavía Que Solani Hubiera sido Perfecto Para una Un destino De De vacaciones Pero No sé Cuestiones de vida Vi Villa Villagillo Estivo Esto Está bastante interesante Tenemos Los sitios Normales Y tenemos Diferentes Casas En esta área Y está Bastante Nice Voy a entrar A este sitio Porque Quiero ver De qué se trata Y tengo que tomar Fotos Para la miniatura Así que Sí Y esto Lo cambiaron Nuevamente Lo que decía Aquí Porque hay muchas Cosas Que Salen nuevas No sé Vamos a ver Esto Para las personas Que no sepan Lo del Fondo de pantalla Hice unos videos En el canal Pueden verificarlo Y pueden descargar El más Que le guste Vamos a ver Se tardó Un poquito Y es que Hay tantas cosas En este Safe Que ustedes No se imaginan Es que Los lotes Son demasiado Grandes Ok 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 Ya estoy Viendo La situación Aquí hay una cama Es como un sitio Me imagino Con el Resort Hotel Resort Mod Ese Que tiene Kawai Stacy Y esto funcionaría Como un hotel Para quedarse O algo así Y está bien Nice En verdad Está bien decorado Este me gustó Y en verdad Que está bien chulo Me gusta como se ve Está bien lindo En verdad Bello Y está Puerta Aquí O sea Esta ventana Está bien chula Vamos a mirar Un sitio De esto Por dentro A ver De qué se trata Ok Tenemos una habitación Bastante nice Ahí Disculpen cualquier ruido Que puedan escuchar Pero Es que Hay un montón De autos Detrás de mi casa Y detrás de mi casa Hay una playa Y hay un montón De gente En la playa Si Los puertorriqueños No hacen caso Con la pandemia Whatever Aquí Este sitio Está bien decorado Me gusta un montón Me gusta Está bien nice Está bien interesante Todo Estoy haciéndolo Un poquito más rápido Para que ustedes vean Solamente algunos Que otro lote No voy a enseñarlos Todo Voy a dejarlo Que cuando ustedes Descarguen El safe out Vayan Y lo verifiquen Uno a uno Y entonces Esto Quiero avanzar Un poquito Porque Quiero ir Al mundo Que trajo La expansión nueva De vida ecológica A ver Cómo está Portopromesas Que se llama No me acuerdo Muy bien Y esas cositas Este sitio Casi nunca Lo decoran bien Tiene algunos Sitios que están vacíos Como pueden ver Y tenemos una tienda Y el paraíso Dele Signore Del señore Algo así decía No estoy segura Yo no Yo creo que es italiano No estoy segura Para nada Este sitio Es nuevo Un cinema Di Magnolia Un cinema Pero es un restaurante Ok Tenemos Wittenburg Y Aquí tenemos Este sitio Este editado Este también Están Casi Todo editado Y para mí Que la persona Tenía el juego En otro Lenguaje Porque Si Hay Muchas cosas En un lenguaje Que yo no entiendo Para nada Y entonces Vamos para 5 mais 1 Estoy mirando así Por encima Este sitio Es nuevo Bella taberna Bella taberna Del sol No sé Ni como decirlo Estoy tratando De traducirlo A mi manera Y Esto Yo creo que Lo cambio ¿Verdad? Si Cambio los lotes Está bien nice Eso Este sitio No era así Restaurante Miserastella No sé Qué significa Eso Y entonces Vamos para Forgotten Hollow Vamos a ver A Vladislav Vladislav Lo mudaron Esto es Un museo Se fastidió Vladislav Tenemos Al largo Pero ahí No está viviendo Nadie Y Villa Un nombre Errado Entonces Tenemos A Britain Town Este sitio Lo cambiaron Matrimonio Da Sob No Yo quiero ver De qué se trata Este lote De por sí Porque ya me llamó La atención Ok mis amores Tuve que hacer una pausa Porque lamentablemente Había un auto Haciendo mucho ruido Y este es el lote De la capilla De boda Este es el sitio Para tomarse fotos Los baños Sitios para Hacer Como La fiesta Después De la boda Y disculpen Si escuchan Cualquier ruido Mis vecinos Estaban haciendo ruido Esto Y están alborotando Bien duro Y entonces Aquí tenemos Un sitio De comida O para la cena De la boda Y está en la capilla Bastante nice Se parece a una Que yo hice Para los intros Hace un tiempo atrás Que yo creo Que las imágenes Las tengo guardadas En mi facebook Creo que están Yo creo que sí Y nada Está bastante nice Me gustó Como se vio Y voy a brincar De aquí Creo que voy a brincar A El mundo De vida ecológica Porque estoy Bien intrigada A ver Cómo se ve Lamentablemente Hay mucho ruido Y no me puedo quedar Grabando tanto Como yo quisiera Esto Por las cuestiones Que hay Yo espero Que cuando me mude Pues Esta situación Cambie Totalmente Porque Sinceramente Me siento Incómoda Cuando estoy Grabando Y el ruido Me desconcentro Completamente Este es el mundo Donde está Ubicada La sim Que la va a aparecer En el En el menú Principal de juego Cuando vayan a escoger El safe found De la persona Esta es la sim Está ahí Y vamos Para el Evergreen Harbor Y entonces Ya vi Que Dios mío La contaminación Está horrible En este safe found Esto Mi safe found Está completamente Limpio La contaminación No está Ni tan siquiera Así Y entonces Esto tenemos Donde se supone Que haya Una casa Hay un club Nocturno Tenemos Jardín comunitario Está bastante Nice Greeny Workley Esta gente No hay nadie Viviendo ahí Steerless Regal Mercado Ok Apartamentos Rocasalina Que sigue Que rayos No sé Cómo se llaman Disculpen Tinkers Aquí hay otro apartamento Yo quiero verificar Ese apartamento Pero es mi safe De el juego Espacio comunitario Y este sitio Parece que todavía No lo ha arreglado Porque tenemos El jardín Tenemos el mercado Y este sitio Yo creo que no lo ha arreglado No estoy segura Es un vertedero Facilidad para ensuciarse Y ambiente Repugnante Así No lo ha cambiado Y espacios comunitarios También tenemos uno aquí Y déjame decirle Que yo quiero ver Yo lo que quiero ver Es Este sitio Voy a verlo Porque yo tengo Un mercado En mi juego De mi partida De vida ecológica Pero no sé Si todos Los lotes Salen iguales Y no sé Si la persona Edito este lote De por sí So sí Hay una persona Gritando Ok Entiendo yo Que este lote Lo editó La persona Porque hay Demasiás de cosas Y están Estos coches En esa área Y hay Como un sitio De comida Y todas Esas cosas Que es bien Extraño Porque Mi sitio De mercado No es Ni tan siquiera Así de bonito So pienso yo Que fue editado Por la persona Y nada En verdad Que está bastante Nice Este safe fun Recuerden que Tienen que tener Hasta vida Ecológica Para que puedan Correrlo En su juego Tener todas Las expansiones Top pack Para que le aparezca Todo Que no le aparezca Desnudo O algo así Y nada Mis amores Espero que les haya gustado Disculpen los ruidos Lamentablemente Son cosas Que están fuera De mi mano No puedo mandar A callar Mis vecinos Tengo ruido Detrás de mi casa Donde hay una playa Y la gente Pues salen A hacer alboroto Y no puedo hacer nada En contra de eso Son nada Mis amores Se cuidan mucho Y espero verlo En el siguiente gameplay Si les gustó el video Por favor Dejen un like Comenten Compartan Que me van a ayudar Un montón Y espero Cuando me mude Todo esto De los ruidos Se resuelvan Prontito Son nada Se cuidan mucho Bye bye Trong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!